La Vida en Violeta La Vida en Violeta La Vida en Violeta Antes de comenzar con nuestros panelistas de hoy, quisiera recordarles que la semana anterior tuvimos la historia de las mujeres y hablamos con Susana Gamba, hablamos con Diana Cabello y Marta Antunes allí. Hoy vamos a tomar un tema muy especial que es el neomachismo. ¿Qué es? ¿Por qué el patriarcado y el machismo se perpetúan, se rearman, se reformulan una y otra vez? Vamos a ver por qué. Las mujeres han escribido, como siempre, excelentes razones. Y esta vez era protegernos. Si intentábamos ser independientes, decían que nos volveríamos todas prostitutas o seríamos atacadas a cada momento. Afortunadamente pudimos salir de las casas a ser independientes, a trabajar remuneradamente algunas, a educarnos otras y no nos volvimos prostitutas ni fuimos atacadas a cada instante. Nada de eso pasó. Entre otros, porque el ámbito hogareño es en realidad uno de los ámbitos más peligrosos para las mujeres, desafortunadamente. Entonces decíamos que las mujeres desobedecimos, algunas mujeres desobedecieron, hasta echaron de locas y de otras lindezas. Pero continuaron, continuamos exigiendo libres. Más adelante, en otro momento, el que entonces era neomachismo, nos impuso contra toda evidencia de la inclusión amorosa que declaraba, practicaba Jesús. Nos decían que era el mandato de Dios que estuviéramos sometidas a la voluntad de nuestros padres, de nuestros maridos, etc. Y las mujeres desobedecimos. Ese machismo. Algunas mujeres, otra vez algunas, desobedecimos, decían, a estas mujeres las tacharon por otra vez de locas y otras lindezas. Y Dios no castigó a nadie. Seguimos maternando a julio, cuidando a los demás, pero seguimos adelante. Y aún las más creyentes seguimos educándonos, informándonos, avanzando en lo posible en nuestros derechos. Paso adelante, y por supuesto estoy simplificando porque no ha sido un recurso lineal. Desafortunadamente ha habido muchos retrocesos. Pero bueno, digamos que en los siglos XVIII, XIX y principios de XX, ante las exigencias de las mujeres, el machismo se rearmió una vez más. Y ahora, este neomachismo de entonces, nos prohibía ser ciudadanas, con la lógica aplastante de que debíamos cuidar de nuestra familia. La familia se derrumbaría si comenzamos a trabajar remuneradamente, porque hemos trabajado siempre, pero gratis. Entonces, bueno, la familia sería la gran catástrofe si comenzáramos a votar, a ser votadas. Y las mujeres desobedecimos. Algunas. Las sufragistas. Había un nombre. Las feministas. Y tallaron a esas valientes de malas madres, madres desnaturalizadas, más específicas. Ninguna familia se derrumbó porque la madre trabajara, recibiendo al fin un pago por su esposo. De hecho, la economía familiar se benefició. La sociedad y la economía nacional también, a pesar del peso agobiante de la doble jornada, porque las mujeres empezamos a trabajar afuera también, pero los hombres no empezaron a trabajar dentro de las casas, compartiendo en corresponsabilidad. Y a pesar de ese peso agobiante de la doble jornada, las mujeres seguimos adelante. Más recientemente, el machismo se adaptó respecto de nuestros derechos reproductivos. Y ahora este entonces neomachismo tenía unas excelentes lógicas y razones. No debíamos tener nuestros derechos reproductivos, es decir, ser libres de quedarnos embarazadas cuando decidiéramos libremente. Y decían, no debíamos tener esos derechos, porque implicaba el derrumbe de la sociedad como la conocíamos. Nuevamente iba a ser el cataclismo moral, pero en realidad nada se derrumbó. Porque las mujeres desobedecimos una vez más. Primero las feministas y luego las demás. Se tachó a esas valientes pioneras, otra vez, de locas y otras lindezas. Pero prosiguieron la lucha. Las mujeres comenzamos a vivir por primera vez nuestra maternidad de manera gozosa y libre. Y actualmente vemos que el machismo se readapta y pretende hacer retroceder los derechos de las mujeres con la buena razón, nadie duda, que es una buena razón, pero quizás sea una excusa también y lo vamos a ver más adelante, con la buena razón de defender los derechos humanos de grupos vulnerados. Las mujeres hemos sido siempre solidarias y hemos apoyado y hemos puesto el cuerpo con muchos grupos vulnerados, pero esta vez desobedecemos una vez más. Muchas de las desobedientes son feministas y a estas valientes las insultan y atacan de distintos modos. Y para esto, el nuevo machismo utiliza dos herramientas principales. La tecnología, es decir, hacen ciberataques a sitios feministas o a mujeres feministas que tienen redes sociales. Y por otro lado, y quizás sea más peligroso, los resquicios que deja y la complicidad que dejan algunos miembros de un poder judicial que está atravesado de machismo. Luego vamos a hablar con dos panelistas maravillosos de lujo, porque realmente tengo que decir que la vida en Violeta ha tenido el inmenso placer y el inmenso honor de tener en esta cuarta temporada a miembros en su equipo, realmente gente de primer nivel, todos poniendo de su tiempo y de su conocimiento de forma totalmente desinteresada desde aquí. Les mando un gran saludo a todas las miembros del equipo de la vida en Violeta. Hoy vamos a hablar con la investigadora filósofa del CONICET, María José Vinetti, y con el escritor y feminista radical Justo Fernández López. Vamos a una primera pausa musical, si les parece. Escuchábamos a Natalia Jiménez, Creo en mí. Y ahora sí, vamos a presentar la primera parte del video con estas excelentes personas y profesionales y feministas que son María José Vinetti y Justo Fernández. Entonces, María José, ¿qué es este nuevo machismo? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué ámbitos? ¿Cómo nos sorprende y cómo lo identificamos? Hola, Verónica. Hola, compañeras y gente en general de La Vida en Violeta. Mira, yo te voy a dar mi versión de neomachismo, que es mi versión acorde con el recorte y la perspectiva feminista que yo trabajo y que pienso continuamente. Y te voy a hablar del nuevo macho, el nuevo macho primero de izquierda, el nuevo macho de construide y aliade, que se hace pasar por aliade feminista, y que en realidad viene por izquierda, es un neomachismo que viene por izquierda. Para mí, y esto es central en mi posicionamiento como teórica y como activista, la mayor amenaza para las mujeres y para el feminismo hoy viene por izquierda, no viene por derecha. Con lo cual, hay un neomachismo por derecha, sin duda, no es el que me interesa. Me interesa este machismo soft del aliade de construide, que tiene cierto barniz ideológico y cierto barniz incluso teórico. Te voy a poner unos ejemplos, yo estoy en la academia y te voy a poner ejemplos académicos de tres eventos que me acaban de pasar en estos días para que veas a qué me refiero. En el ámbito académico que es en el que yo me muevo, de este macho de construide y soft, que la juega de inclusivo, de ayornado, de evolucionado y demás. Te voy a poner tres casos. Uno me tocó compartir un panel sobre diferencia sexual, que organicé yo, pero bueno, apareció uno de estos machos de construidos. Un varón gay, que en realidad los gays ahora no son varones, se diferencian de los varones. Un varón gay muy teorizado, con mucha teoría, de estos que comparte esta idea tan difundida de que la mujer no existe, una idea teórica lacaniana, la mujer no existe, lo que existe son las feminidades. Entonces, él era prácticamente más femenino que yo, porque yo de femenina no tengo mucho, mi hijo me dice que no hago nada de lo que hacen las mujeres, así que yo ahí vendría a ser la masculina, y él vendría a ser el femenino, que además era gay, además tenía toda una pose femenina, y con este verso de que la mujer no existe, lo que existe son las identidades femeninas. Entonces, el señor era más femenino que yo, que vendría a ser yo un macho, un varón transexual. Los segundos dos eventos, dos ejemplos que te voy a poner, me pasaron ayer. Uno es una reseña de un libro de una amiga mía, de una colega, todo en inglés, el libro habla de derechos humanos, y ella tiene una posición bastante equilibrada respecto de los derechos de las mujeres basados en el sexo, y los derechos de las personas trans. Entonces, el libro no se metía mucho con la cuestión de los derechos de las personas que se autoperciben trans. El editor, yo escribí la reseña evitando meterme en ese punto, el editor insistía en que teníamos que hablar de los derechos de las personas trans, de las mujeres trans encima, que es un vocabulario que yo no uso porque yo no hablo de mujeres trans, porque no hay mujeres trans, o sea, hay varones y mujeres y varones que se autoperciben en otros cuerpos. Bueno, insistió en que teníamos que hablar de la exclusión de las mujeres trans, y qué de yo, bueno, al final no sé cómo acomodamos la reseña. Yo dije, si yo hablo, se cae la reseña, entonces no podía, si yo manifestaba expresamente mi posición, se caía todo. No venía al caso tampoco que yo la exprese porque era una reseña de una colega. Cuestión que el señor estaba muy preocupado por los derechos de los varones autopercibicos. Y un último ejemplo, también de ayer, un amigo me dice, voy a hacer este seminario, este cursito en una asociación psicoanalismo, ¿quién hablaba, quién daba el curso? Un varón de Construide y Aliares. El varón de Construide estaba hablando, el de feminismo, con todo un panel de mujeres que asiste. Y lo que decía es que ya no es feminismo, sino transfeminismo, y la mujer no existe. El mismo rótulo teórico lacaniano, la mujer no existe, existe en las feminidades. Entonces, a lo que voy es, este macho de Construido tiene este barniz teórico queer, es queer, reivindica los derechos de la cofradía masculina, los derechos de los varones a autopercibirse, el derecho de los varones a expresar libremente sus sexualidades, el derecho de los varones a explotar reproductivamente a las mujeres para poder ser mamá o poder ser papá, cuando no lo pueden ser por sus propios medios. Reivindica las feminidades, no las mujeres que no existen, sino las feminidades que no sé qué sería, sé que da cátedra, encima da cátedra y las mujeres van a escucharlas. Ese es mi enfoque, porque además de ser un enfoque teórico, que yo discuto teóricamente, se han apropiado del feminismo, han usurpado el nombre del feminismo, han usurpado, han eliminado a las mujeres y vienen a reinstalarnos una feminidad que representa explotación, que representa sumisión, que representa altruismo, que representa generosidad. En fin, es bastante preocupante y este es el macho de Construide que a mí más me preocupa. ¿Cómo lo conjuramos? ¿Cómo se puede identificar o contrarrestar tanto desde lo académico como en el discurso de día a día? Lo enfrentamos como siempre lo hemos enfrentado las mujeres y las feministas, afirmando nuestros derechos, afirmando nuestros espacios, afirmando nuestra realidad, porque si querés el macho tradicional todavía reconocía la realidad de la mujer, reconocía una mujer. Este macho no reconoce que existen las mujeres, porque viene con el verso este, sino que existen las feminidades y en realidad es un ajuste de cuentas entre machos. Este macho de Construide viene a ajustar cuentas con el macho tradicional. Es un macho trans, gay, básicamente, generalmente gay, que lo vemos cada vez más en los espacios de mujeres, que viene a ajustar cuentas con el macho tradicional y que viene a reivindicar los mismos derechos. El derecho a tener su patrimonio, a heredar su patrimonio genético a partir de la explotación reproductiva, el derecho a, en caso de trans, ocupar espacios de mujeres, deportes, baños, a todos los espacios de las excursiones de mujeres, ellos también los quieren ocupar. Entonces, es un ajuste de cuentas entre modos de patriarcado. Y lo enfrentamos afirmando nuestros espacios, afirmando nuestra realidad y sacándonos de encima las feminidades. El eterno femenino ya lo dejamos hace varios siglos y no lo queremos volver a instalar. Entonces, lo que somos, somos mujeres libres que nos percibimos y nos representamos como queremos y que tenemos poco que ver con esa feminidad que ellos invocan como realidad identitaria de todes. Eso serían un poco algunos tips para seguir pensando este nuevo macho queer, por sintetizar esta posición. Damos la bienvenida a Justo Fernández López, que se conecta desde España. Muy, muy buenas noches para vos, Justo. Qué gusto tenerte realmente con nosotros. Un placer, una alegría enorme estar aquí con vosotras en la vida en Violeta, siempre, ¿no? Que es como mi casa también. Estoy siempre muy bien acogido y aprendiendo muchísimo. Gracias, Verónica. Gracias a todas. Mil gracias. Como escuchaste, estábamos hablando sobre estas nuevas formas de machismo, este neomachismo, este neomachismo, que es una palabra que hemos escuchado y que escuchamos casi a diario en las redes, en fin. Según tu opinión, ¿qué es este neomachismo? Bueno, a mí me interesaría sobre todo, recordemos que mi vocación es dirigirme sobre todo a los hombres que nos pudieran estar escuchando, aunque obviamente esto tiene sentido para todas, porque esto es una reflexión desde mi posición masculina. A mí me apetece ubicar bien este concepto de neomachismo porque podría parecer que ha venido un machismo porque se había ido ya y esto obviamente no es así. Más que un neomachismo, es un revisionismo del machismo ancestral que recordemos, para ubicarlo bien, para que sobre todo los hombres no piensen que estamos hablando de unos defectillos de conducta masculinos, sino que lo que estamos hablando del machismo como un principio ideológico que alimenta una estructura ancestral de poder ilegítimo y de violencia y de explotación de una mitad de la sociedad contra la otra mitad. La ubicación de lo que estamos cuestionando es una estructura de poder, por lo tanto, es una aproximación política, el poder y explotación de una mitad de la humanidad respecto a la otra mitad. Y el motor ideológico es el machismo que dice que vosotras, las mujeres, sois inferiores a nosotros, pero con dos ingredientes más. Uno, el de explotación, es decir, no solo sois inferiores, sino que estáis a nuestro servicio para ser explotadas sexualmente, reproductivamente, a nivel reproductivo y a nivel de fuerza del trabajo para los cuidados. Y hay un tercer elemento en esta ecuación, como toda estructura de poder ilegítimo, que es la violencia. El brazo armado del machismo, de la masculinidad, es la violencia machista. Es un brazo armado que lo que busca es mantener al sujeto oprimido controlado. Básicamente, esta es la ecuación de la que estamos hablando. Por lo tanto, ubiquemos este machismo en esa ecuación. En esa ecuación de poder, históricamente, no ha habido alternancia. Siempre ha sido igual. Siempre hemos tenido una estructura del sujeto opresor, que es ese sexo varón socializado masculino, y luego un sujeto que vindica su liberación, vamos a decir, que es el sujeto sexo mujer con la socialización de género femenino. Lo que está ocurriendo ahora es que los hombres progresamos, claro que sí, y progresamos con dos, me refiero, los masculinos progresamos, con dos líneas. Una línea aparentemente progresista donde hemos incorporado agendas que supuestamente tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con las, vamos a decir, las agendas feministas, pero no son, no tienen, eso es una, vamos a decir, una imagen pública de esas agendas, pero no dejan de ser las agendas masculinas de toda la vida, que ahora seguimos reivindicando nuestros deseos, nuestras pequeñas luchas entre hombres, lo que llamamos masculinidades subordinadas, orientaciones sexuales, identidades, son las típicas luchas y las típicos asuntos masculinos que estamos resolviendo supuestamente de manera entrista bajo la agenda feminista. Pero a mí me interesa poner en valor que estas agendas no tienen nada que ver con la estructura de poder de la que hablaba al principio. Esto es una forma de neomachismo, es decir, el sujeto opresor se está reconfigurando en base a sus propios progresos, pero que nada tiene que ver con desmontar la estructura de privilegios, de explotación, etc. Por eso se entiende bien que sigamos usando al sujeto oprimido para lo que nos dé la gana, en particular para identificarnos con él cuando nos apetece. El riesgo de este neomachismo es que se confunde quién es el opresor y quién es el oprimido en un claro intento de maquillaje nunca mejor dicho de la ecuación. Este es uno de los neomachismos y el otro es el obvio que es ante la interpelación feminista la masculidad más hegemón, más conservadora y vamos a decir más retrógrada se defiende negando que haya violencias machistas en una posición antifeminista. Pero en realidad son hombres reconfigurándose, avanzando sin ninguna vocación de perder los privilegios. Es el machismo de siempre que evoluciona en la historia. Mil gracias Justo y vamos a seguir vamos a seguir por supuesto hablando con María José y con Justo y vamos a nuestra segunda pausa esta vez en la pausa poética ustedes saben que en esta cuarta temporada hemos decidido introducir la poesía y por supuesto es siempre de mujeres y hoy hemos elegido a una española como Justo a una madrileña Gloria Fuertes la poeta de los niños la han llamado por su poesía simple pero no por ello menos bella y conmovedora ella nace en Madrid 1917 y fallece en 1998 y escribió esta maravillosa autobiografía y dice así Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivir a los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores yo era buena y delgada alta y algo enferma a los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra a los quince se murió mi madre se fue cuando más falta me hacía aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias por entonces empecé con los amores no digo nombres gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio quise ir a la guerra para pararla pero me detuvieron a mitad del camino luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta pero Dios y el botones saben que no lo soy escribo por las noches y voy al campo mucho todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma he publicado versos en todos los calendarios escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a pemán algunas veces que maravillosa y que conmovedora esta poetisa española Gloria Fuertes y seguimos con los aportes de María José Binetti y Justo Fernández López María José yo quisiera que volviéramos un poco a tu tema y que pensáramos sobre esta confusión que se hace de que la feminista de pronto estamos en contra de los derechos de las personas que se autoidentifican con el otro sexo que hay de cierto en esto las feministas realmente estamos haciendo una exclusión la segunda pregunta sería esta feminidad que nos quieren vender como legítima es justamente la que hemos estado rechazando durante décadas y la que nos oprime o cuál es tu opinión en este sentido claro exactamente contesto primero esto último para un poco enganchar también con lo que decía justo el feminismo nace como voluntad de erradicar la feminidad la feminidad es el género son las desigualdades estructurales eso es la feminidad la feminidad es opresión es el género que nos oprime nos subordina son los estereotipos son las poses son las costumbres son todo lo que inferioriza a la mujer eso es lo que tenemos que erradicar y lo que además los estados se comprometieron nacional e internacionalmente a erradicar hay un compromiso constitucional de la mayor parte de los estados a erradicar entonces ¿qué hace este neomachismo? reintroduce sostiene esa estructura de desigualdad bajo figura identitaria que es lo que explicaba recién bajo figura libre identitaria consentida solidaria y altruista entonces voy a entregar mi útero que en realidad es un aparato biológico que no tiene nada que ver con mi subjetividad porque lo biológico no es parte de la unidad psicosomática de la persona sino que es una cosa que está ahí para ser construida te reivindican todas esas estructuras de desigualdad se meten en los espacios de las mujeres y entonces mantienen esa mega estructura bajo figura identitaria micro de micro acciones de micro de micro agenciamientos y demás entonces en lugar de erradicar el género lo que hacemos es reivindicar los géneros los géneros son lo contrario del género y ahora nos lo hacen pasar como lo mismo porque suena parecido entonces parece como que los géneros amplían la perspectiva de género es lo contrario no erradicamos el género como estructura de desigualdad lo reivindicamos lo reforzamos y lo reproducimos bajo figura de los géneros entonces hay que volar todo este aparato de desigualdad y hay que volar todos estos micromachos que vienen a perpetuar la explotación con artilugios de o con el discurso de los derechos humanos y acá pasamos a la otra pregunta los derechos humanos son los derechos que tiene toda persona a ser tratada como un igual a ser respetada en su dignidad humana en su libertad en sus garantías etcétera toda persona autoperciba lo que autoperciba ejerza la sexualidad que ejerza disfrute con lo que disfrute con el fetiche que disfrute sexualmente toda persona es igual no hay subhombres subhumanos o suprahumanos somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos independientemente de lo que sintamos percibamos por eso en materia de esclavitud en materia de explotación las autopercepciones los consentimientos individuales son irrelevantes porque donde hay una explotación objetiva es irrelevante que yo quiera desee ser explotado no no se puede explotar a ningún ser humano lo que viene a decir este subjetivismo identitario es que en realidad los derechos humanos son una estrategia de uniformación imperialista que viene del colonialismo eurocéntrico y demás es un aparato de poder y dominación que hay que desconocer y que lo que importan son los sentimientos de cada cual entonces lo que importa es mi voluntad de ser explotada por ejemplo o mi voluntad de mi autopercepción individual que me permite ingresar espacios exclusivos de mujeres y demás entonces bajo la figura identitaria en realidad lo que están haciendo es eliminar el marco objetivo evidente de derechos humanos para introducir este nuevo paradigma que son los deseos individuales que son los deseos individuales de los varones digámoslo que ahora no se dicen varones se dicen se dicen trans no binarios para disimular que son varones son los privilegios de los varones y hay una cofradía de varones muy preocupada por sostener estos derechos y esos son los que se meten en los espacios de mujeres a dar cátedra a las mujeres sobre esto entonces nadie está en contra de que las personas se auto-carsivan y se representen y deseen lo que quieran desear ahora a la hora de los derechos humanos y de la comunidad humana y de lo común humano ahí las reglas son objetivas son públicas y ahí aparece el freno a los derechos y las voluntades individuales absolutamente porque aparte las feministas hemos estado siempre en la avanzada justamente de los derechos humanos y hemos sido en extremos solidarias con todos los colectivos vulnerados y hemos intentado siempre ser lo más inclusivas pero una cosa es eso y otra cosa es confundir la agenda y confundir el mandato y permitir que se subierta todo aquello por lo que hemos luchado durante durante décadas realmente durante décadas justo el tema de masculinidades realmente es un tema que resuelve el machismo que lo complica que lo mejora que lo afirma ¿cuál es tu opinión sobre esto? por favor bueno yo quería aprovechar precisamente esta pregunta y esta oportunidad de estar en la vida en Violeta para apelar a la responsabilidad social y política de todos los hombres que supuestamente estamos trabajando en esto que llamamos masculinidad y no más masculinidad voy a intentar explicarme porque antes hablábamos tanto María José como yo cómo es esa estructura de poder y cómo se están generando derivas que no están en absoluto siendo útiles al menos para desarmar para erradicar la estructura ancestral de poder hombre-mujer poder-explotación o presión y quiero poner dos ejemplos para intentar afinar que estamos en un momento procesal muy importante donde la responsabilidad social y política es clave para el progreso voy a poner dos ejemplos muy rápidos el primero tiene que ver con la violencia machista es obvio que si le preguntas a cualquier hombre que esté trabajando en masculinidades te va a decir que está en contra de la violencia machista esto parece obvio pero la pregunta es a qué llama cada uno de nosotros violencia machista porque hasta ahora ha habido una definición meridianamente clara que está recogida jurídicamente voy a leeros el preliminar de la ley 1 barra 2004 de violencia machista en España el preámbulo dice así exposición de motivos la violencia machista no es un problema que afecte al ámbito privado al contrario se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres insisto sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo por ser consideradas por sus agresores los hombres carentes de los derechos mínimos de libertad respeto y capacidad de decisión la ley 1 barra 2004 define perfectamente qué es violencia machista que es la que se la que se produce del hombre nacido con sexo varón socializado masculino contra la mujer nacido del sexo mujer del sexo hembra socializado femenino no podemos revisitar ese término no podemos pensar que existen violencias machistas entre hombres eso no tiene absolutamente ningún sentido porque si hacemos esa vamos a decir esa redefinición de los márgenes de lo que es violencia machista vamos a incurrir en alentar el negacionismo porque si todos son violencias ninguna es violencia machista y tenemos al enemigo que nos está vigilando porque está negando la violencia machista entendiendo que todos son violencias domésticas violencias humanas por lo tanto nuevas masculidades acotar bien a qué llamamos violencia machista la homofobia no es en sí mismo una violencia machista la homofobia contra hombres homosexuales es una violencia gravísima por la orientación sexual pero no por razón de sexo que es diferente que es lo que ampara lo que trata de amparar esta ley y por qué esto es muy importante primero por no confundir sobre todo a los jóvenes que están escuchándonos a que tengan claro qué es la violencia machista pero es que los hechos y los datos demuestran que trabajar en violencias entre hombres no tiene absolutamente ningún beneficio en trabajar en violencias contra las mujeres violencias machistas contra las mujeres en España en los últimos 20 años el número de asesinatos que se han producido entre hombres todos sabemos que el 94% de todos los asesinatos los cometen los hombres pues el número de asesinatos que se han cometido entre hombres se ha reducido casi en un 70% es decir los hombres cada vez nos matamos menos entre nosotros probablemente por este trabajo de las violencias de las masculinidades sin embargo el número de asesinatos cometidos de hombres contra mujeres apenas se ha reducido en un 20% y la serie estadística dice que no es una tendencia consolidada que podría repuntar quiero decir con esto y a cabo apelando a la responsabilidad de los hombres que sepan que trabajar en masculinidades subordinadas y en derechos de los hombres para que no existan violencias no necesariamente no repercute en la violencia estructural que se produce de los hombres contra la mujer y esto es profundamente importante cuando pensemos que esas derivas que tienen que ver como decía María José con otros deseos y otras agendas masculinas no son agendas igualitarias sobre mujer mil gracias justo vamos a seguir por supuesto hablando con María José y con justo pero ahora vamos a nuestra tercera y última pausa la segunda musical como siempre hemos elegido una canción interpretada por una mujer y esta vez nos referimos a Añahuita de la Puna quien nos va a interpretar coplas con tonada a agosto maravillosa Añahuita de la Puna le mandamos un gran gran abrazo y vamos ahora a la última parte de nuestro encuentro con la filósofa e investigadora María José Minetti y el escritor feminista radical Justo Fernández entonces vamos si les parece a las conclusiones qué pasa con este neomachismo cómo lo podemos revertir cómo lo podemos combatir y sobre todo cómo podemos identificarlo en este mar de demencia posmoderna y posverdad en este caos que creo que es el mayor enemigo de cualquier libertad humana empezamos con María José por favor yo voy a concluir retomando lo que dijo Justo que me parece sumamente interesante y redoblando la concientización de lo que estamos atravesando la violencia machista o este neomachismo queer hoy es violencia institucional y voy a retomar el tema de violencia de género porque es algo además una situación que estoy atravesando yo misma no por violencia personal sino por violencia institucional la violencia de género que es la violencia contra las mujeres por razón de ser mujeres por ser mujeres se ha convertido institucionalmente bajado esto oficialmente por el Estado argentino en violencias de género contra todos los géneros es decir ya no hay más violencia contra las mujeres por ser mujeres sino violencia contra toda persona en razón de su género esto que significa yo soy víctima de este adquirimiento y lo estoy denunciando personalmente me lo han bajado a mí a través de la ley Micaela esto lo baja la universidad a través de la ley Micaela diciendo que hay violencias de géneros contra todos los géneros esto que invisibiliza invisibiliza por ejemplo que los varones trans o los varones gays son violentos contra las mujeres y te reporto evidencia científica de datos que se han investigado y dice que la autopercepción de los varones que se identifican mujeres o lo que fuere no cambia los modelos de criminalidad de los varones ni reduce el riesgo que los mismos suponen para las mujeres es decir los varones se autoperciban como se autoperciban tienen la misma propensión e incidencia de delitos sexuales contra las mujeres que el varón percibido cis trans cis cis hetero se nos ha instalado que la única violencia es la del varón cis hetero en términos identitarios y se invisibiliza toda esta violencia del varón trans o gay contra las mujeres que además supone en muchos casos sistemáticamente explotación reproductiva y sexual de las mujeres pero además esto indirectamente al desplazar la violencia en razón del sexo a la violencia en razón de género responsabiliza a las mujeres por la violencia es decir las mujeres son violentadas por su género es decir ¿qué significa esto? yo no soy sujeta pasiva de violencia por ser mujer soy sujeta pasiva de violencia por mi género es decir por cómo me vestí por qué pose utilicé por qué pose ejercí por mi feminidad esto revictimiza a las mujeres esto culpabiliza a las mujeres de la violencia contra ellas por ser mujeres es decir estamos en un micromachismo institucionalizado esto es gravísimo y quiero concluir con con esta idea no es el macho de construido y aliade sino que es violencia institucional de borrado y eliminación de las mujeres institucionalizada y legitimada terriblemente por instituciones que se supone que son las que deben proteger nuestros derechos yo no voy a olvidar nunca el mensaje de este año para el 8 de marzo en donde desde el gobierno nacional no se mencionó una sola vez la palabra mujer es un motivo de gran preocupación porque realmente hay un borrado absoluto y a propósito y casi diría con ánimo de provocación justo conclusiones o mensajes que quieras transmitir yo creo fundamental en esto que estamos comentando es conceptualizar correctamente sobre todo los hombres me dirijo en la conceptualización de lo que es el origen del problema el origen del problema ya está más que desde un punto de vista materialismo histórico científico ya hace tiempo que las feministas nos han explicado una sabiduría que yo creo que a veces no sé cómo no nos entra en la cabeza existe un problema un problema que se llama género que socializa a una mitad de la sociedad de una forma que le convierte en un aparato impersonal social y político explotador violento opresor contra la otra mitad y eso es una lo llamamos socialización masculina socialización masculina hegemónica o diversa no estamos metiendo en ese eje la orientación sexual estamos hablando de socialización masculina con una percepción misógina supremacista de la otra mitad de la humanidad por lo tanto si lo que nos estamos dedicando es a tratar de desarmar esa estructura a nivel personal social y político no nos dejemos llevar por favor por interseccionalidades y relativismos en este aspecto porque de nuevo la sabiduría feminista nos ha dicho que es verdad que existen otro tipo de discriminaciones y otro tipo de situaciones de desigualdad pero de lo que aquí estamos hablando no es de la problemática por ejemplo del hombre obrero estamos hablando de la relación del hombre obrero con la mujer del hombre no estamos hablando de las problemáticas del hombre racializado estamos hablando de la relación real que existe entre el hombre racializado y su mujer y las mujeres que le rodean no estamos hablando de las problemáticas relacionadas con el hombre homosexual estamos hablando de la realidad que existe entre la relación del hombre homosexual con su madre con su hermana y con las realidades de las mujeres que le rodean porque los hombres socializados masculinos somos parte del problema aunque no queramos por lo tanto la conclusión sería determinar con pulcritud y responsabilidad cuál es la agenda de trabajo de los hombres que nos dedicamos supuestamente al trabajo en masculinidad mil mil gracias y coincido con la idea de ir desmontando cada una de las trampas y de las reformulaciones y de este vos lo decías justo como ave fénix que tiene el patriarcado la misoginia con las mejores excusas entre comillas pero que en realidad es el mismo lobo disfrazado de cordero María José Vinetti Justo Fernández López mil mil gracias por haber estado en la vida en Violeta seguiremos reflexionando seguiremos dando estos pasitos graduales hacia dilucidar hacia ver bien hacia ver claro en este caos en el que se nos quiere sumergir digamos mil mil gracias por haber estado con nosotras gracias a vosotras gracias verónica mil gracias a María José Vinetti y Justo Fernández López por supuesto cuento que hay muy muy buenas noticias y viene justamente de las mujeres el día 23 de octubre se organizó una marcha que fue multitudinaria y voy a leer si puedo un artículo que apareció en el periódico diario 16 el día 23 de octubre justamente y el título es una marea de mujeres desborda Madrid para exigir el cumplimiento de la agenda feminista no estamos atacando a nadie estamos simplemente exigiendo el cumplimiento de la agenda feminista y el subtítulo dice feministas de todo el país se han movilizado de forma unitaria bajo el lema la fuerza de las mujeres es el futuro de todas por Agustín Millán dice así una marea de miles de mujeres de todo el país desborda Madrid para exigir el cumplimiento de la agenda feminista bajo el lema la fuerza de las mujeres es el futuro de todas las organizadoras convocantes han exigido el cumplimiento de la agenda feminista contra la violencia machista los vientres de alquiler que como sabemos es una violencia machista es una violencia reproductiva la explotación sexual las leyes de autodeterminación de género y las desigualdades de renta y cuidados y dice políticas postmodernas en su manifiesto las feministas se muestran críticas con el gobierno de coalición del que afirman que entre comillas agrede con sus políticas neoliberales y postmodernas los derechos de las mujeres poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta ahora por el movimiento feminista cierre de comillas la manifestación ha recorrido el centro de Madrid saliendo de la plaza de Neptuno y Ploncuyente en la Puerta del Sol donde han leído el manifiesto y dice la fuerza de las mujeres el futuro de todas estamos en un momento histórico decisivo debido a las nuevas agresiones con las que el gobierno del Estado y en concreto en el Ministerio de Igualdad planean anular los derechos de las mujeres denuncian en el manifiesto y también muestran su perplejidad por la impunidad de la violencia machista la mercantilización explotación y cosificación de las mujeres las leyes de identidad de género y continuar pero también es una dura condena a la intromisión de las religiones en la vida social la feminización de la pobreza y de los cuidados y la falta de reconocimiento de las mujeres que siguen siendo expresiones de su opresión abrir en comillas nos oprimen por el hecho de nacer mujeres una situación de desigualdad que debe acabar no solo en la España del siglo XXI sino también en el resto del mundo donde las mujeres son reprimidas así violentadas por el mero hecho de querer ser ellas mismas y tener un futuro es muy largo muy bueno se los recomiendo encarecidamente este artículo como decía de diario 16 ha aparecido el día 23 de octubre y el autor es Agustín Millán pero ya se nos ha ido el tiempo y tenemos que acabar esta emisión sin antes invitarlas e invitarlos con todo el corazón a nuestra próxima emisión el día 2 de noviembre vamos a tener un momento de gran gran celebración gran festejo y gran alegría porque vamos a transmitir la ceremonia de entrega del premio Palma Carrillo decirles que ya están los dictámenes ha sido muy hermoso ha sido un viaje casi iniciático descubrir tantas mujeres maravillosas que laboran y construyen nuestra sociedad los miembros del jurado son nada más y nada menos que Susana Gamba que es feminista histórica de la agenda de las mujeres y de tantas obras de diccionarios tantos aportes que ha hecho nuestra querida Susana Gamba luego otra miembro del jurado es Sonia Bacaro que es una feminista psicóloga feminista de relieve internacional argentina radicada en España y la defensora de los derechos especialmente de las madres protectoras porque ella hace gran abogacía contra el síndrome de alienación parental y de la violencia vicaria término que ella también entre los miembros del jurado que son cinco está Enrique Stola psiquiatra de altísimo perfil mediático defensor de los derechos humanos sin restricciones valiente defensor de niños víctimas de abuso sexual luego tenemos a nuestra queridísima Laura Franco abogada de familia Eugenia y a Claudio Igarzábal comunicador también queridísimo los cinco son muy muy queridos realmente comunicador del tribuno y de radio FM son donde hicimos tres temporadas de la vida violenta decirles que los cinco jurados han emitido su dictamen lo vamos a dar a conocer el día dos de noviembre por supuesto ya las ganadoras lo conocen felicitaciones las esperamos y a todos sus familiares y conocidas y amigas porque va a ser una gran gran fiesta de reconocimiento de visibilización y realmente necesitamos esta fiesta decirles por supuesto que el jurado ha trabajado aguamente de forma desinteresadamente también basándose solamente en la solidaridad decirles que esta emisión como todas está en nuestro canal de YouTube y ahora sí nos vamos nos vamos nos vamos soy Verónica Pereira Carrillo un abrazo a todas y por qué no a todos gracias por estar con nosotras en esta tarde de octubre esto fue La Vida en Violeta una propuesta de nuevos enfoques iniciativas y empoderamiento te esperamos todos los martes de octubre de octubre de octubre de octubre de octubre Gracias.